Hola a todos y bienvenidos a la segunda sesión de este webinar de tres partes, SAR para la detección y el monitoreo de inundaciones, el hielo marino y la subsidencia del suelo por extracción de aguas subterráneas. Mi nombre es Erika Podest y soy investigadora científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, así como investigadora del programa RSET. El invitado especial de hoy es el Dr. Eric Fielding, investigador científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Él se enfocará en la medición de la subsidencia de la superficie debido a la extracción de agua subterránea, utilizando la técnica de INSAR. Varias de las diapositivas fueron preparadas por Fzen Liu, también investigador científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El Dr. Fielding preparó y presentó el material de hoy en inglés y el equipo de RSET lo ha traducido al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el Dr. Fielding está en línea y responderá a sus preguntas al final de esta presentación. Entonces, para iniciar haré un resumen general de este webinar antes de comenzar esta sesión. El objetivo de este webinar es que los participantes aprendan a utilizar SAR para detectar y hacer frente a posibles desastres, en este caso relacionados con el hielo marino, las inundaciones y la extracción de aguas subterráneas. Este tipo de eventos o sucesos pueden tener un gran impacto en las vidas humanas, las infraestructuras y la economía. Y SAR, entonces, puede ser fundamental para informar sobre los esfuerzos en tierra en materia de mitigación de desastres y resiliencia. Al final de esta capacitación, los participantes podrán detectar y monitorear el hielo marino con radar para identificar posibles riesgos para la navegación y la erosión costera. Generar mapas de subsidencia debido a la extracción de aguas subterráneas para informar sobre la gestión de riesgos y recursos. Y finalmente, detectar inundaciones y monitorear más de cerca el aumento o disminución de estas para poder mejor informar sobre la respuesta y la gestión de desastres. Aquí podemos ver un esquema de la capacitación. Hoy es la segunda sesión de esta capacitación que tiene tres sesiones en total. Todas las diapositivas, grabaciones y las transcripciones de las preguntas y respuestas estarán disponibles en la página de esta capacitación. Habrá una tarea asociada a esta capacitación y esa tarea estará disponible el último día en la última sesión. O sea, mañana, miércoles primero de noviembre, estará disponible la tarea y permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre. Se entregará un certificado de participación a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes de la fecha prevista. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el cuadro o en la ventana de preguntas. Estamos usando una plataforma ligeramente diferente de WebEx, así que esa ventana de preguntas está en la parte inferior derecha. Hay tres puntitos y si hacen clic sobre esos tres puntitos, se abre un menú con tres opciones. La primera es Questions, Preguntas y ahí pueden escribir sus preguntas. Entonces, estaremos recolectando todas las preguntas y las responderemos al final de esta sesión. Y las pueden escribir durante la presentación. Así que intentaremos responder todas las preguntas y las que no podamos responder, las contestaremos en el documento Google, que después pondremos en la página de esta capacitación. Estamos muy contentos de contar con el Dr. Eric Fielding como conferencista invitado de hoy. Él ha impartido varias de las capacitaciones de ARCET sobre el uso de INSAR para estudiar terremotos y deslizamientos. También hizo una sobre los conceptos básicos de INSAR. Y hoy presentará un tema totalmente nuevo para ARCET, que es el uso de INSAR para medir la subsidencia del suelo debido a la extracción de agua subterránea. Así que estamos muy complacidos, muy contentos de que el Dr. Fielding nos haya dictado esta presentación y que haya compartido tan generosamente sus conocimientos y amplia experiencia en el uso de INSAR, en este caso para la aplicación de agua subterráneas. Así que el resto del material, pues lo estaré presentando hoy, lo estaré presentando yo hoy. Y como mencioné, el Dr. Fielding está en línea y estará contestando las preguntas que ustedes escriban al final de esta sesión. Así que esta sesión proporcionará conocimientos básicos sobre la física de SAR interferométrico, una descripción sobre lo que nos dice la fase interferométrica del radar de apertura sintética, sobre lo que está ocurriendo en la superficie terrestre y la subsidencia de ésta. Habrá una demostración de procesamiento de datos sobre cómo analizar series temporales de estas mediciones de SAR interferométrico para medir entonces cómo está cambiando la superficie a lo largo del tiempo. También habrá una breve introducción sobre cómo la información de las imágenes interferométricas de radar y el análisis de series temporales revelan la subsidencia de la superficie debido a la extracción de agua subterránea, además de otros procesos que no se tratarán a fondo en esta sesión. Y estos son algunos de los prerequisitos que deben de repasar, ya que no están cubiertos en esta sesión. Son capacitaciones de RSET de 2017, los conceptos básicos de radar de apertura sintética y el procesamiento y análisis de datos de radar. También la introducción a SAR interferométrico y también la aplicación de SAR interferométrico para la observación de deslizamientos de tierra, y ese fue en el 2019. El año pasado, en el 2022, se llevó a cabo una capacitación sobre el análisis de series temporales para observaciones de deslizamientos de tierra. Y este año, entonces, estaremos utilizando un tipo de análisis similar, utilizando series temporales para hacer mediciones de subsidencia en una zona de extracción de agua subterránea. Entonces, vamos a comenzar con un resumen breve, porque este material ya ha sido cubierto en más detalle en esas otras capacitaciones que mencioné en la diapositiva anterior, y estas las pueden ver en línea en YouTube. Las capacitaciones de RSET de 2017 y 2019 contienen más detalles sobre cómo hacer interferometría de radar y cómo generar un interferograma. Para esta sesión, vamos a utilizar datos ya procesados, y no haremos los pasos preliminares para crear un interferograma. La clave de la interferometría de radar es que medimos la fase de la señal. Las otras sesiones en esta serie de RSET, en esta capacitación u otras capacitaciones de RSET, utilizan la amplitud, que es la cantidad de retorno de la señal al radar. Hoy utilizamos la fase de la señal de radar, que es un aspecto diferente de radar y es necesario para poder medir la subsidencia de la superficie. La fase es una medida de la distancia entre la antena del radar y los objetos en la superficie que reflejan la señal de vuelta al radar. La clave es que hay millones de ciclos de ondas de radar entre el satélite y la superficie. No sabemos el número exacto y esa es una de las fuentes de confusión a veces en la interferometría de radar. Todas las mediciones de interferometría de radar son relativas, muy importantes. Existe el factor adicional de que el número de objetos dentro del píxel del radar, ese número de objetos son numerosos, por lo que la fase real que retorna por una sola imagen de radar es relativamente aleatoria. Sin embargo, si los objetos o targets dentro de ese píxel que ven en la diapositiva aquí permanecen aproximadamente en la misma ubicación unos respecto a otros, entonces podemos tomar una segunda adquisición y hacer interferometría, o básicamente substracción de la fase para medir esa distancia entre la antena y la superficie. No podemos medir la distancia absoluta, pero podemos medir cuánto ha cambiado la distancia. La idea básica es que tenemos una fase que tiene un montón de constantes extras que se deben a esa distancia en fase de una imagen con otra. Y todas las imágenes tienen esas mismas constantes, así que no podemos determinar esas constantes, pero si las constantes de toda la propagación de la señal de radar siguen siendo las mismas, entonces podemos tomar la diferencia y anular todas esas otras constantes. Y por lo tanto, medir la superficie del suelo, o sea, el cambio en la superficie del suelo. Existen básicamente dos tipos de interferometría de radar. Una es por determinación cartográfica o mapeo, y esa se realiza utilizando dos antenas de radar que adquieren imágenes de la superficie al mismo tiempo, pero de diferentes ubicaciones. Así que el Dr. Fielding trabajó en la misión del Shuttle Radar Topography Mission de la NASA SRTM en el año 2000, cuyo modelo de elevación digital recientemente fue reprocesado y distribuido en el 2018 como NASA MET. Se llama el modelo de elevación digital de la NASA, NASA DEM. Esa misión utilizó dos antenas de radar que estaban en el transbordador espacial. Así que uno estaba en el transbordador y otro estaba a una distancia de, yo creo que alrededor de 60 metros de distancia. Entonces, también hay sistemas aerotransportados y sistemas como el Tandemex, alemán, que también utilizan este método de dos antenas en un solo satélite. Y esto produce mapas topográficos de muy alta resolución mediante el uso de interferometría de radar. El segundo tipo de interferometría de radar es el que llamamos interferometría de repetición. Y en esa medimos el cambio en la superficie del suelo, no la elevación. Así que en este caso utilizamos los datos de elevación de SRTM u otra fuente, otro modelo de elevación digital, y restamos los efectos de esa elevación para medir el desplazamiento de la superficie del suelo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en este caso estamos haciendo lo que llamamos interferometría diferencial. Tenemos la misma antena de radar o una muy parecida. Hoy en día hay varios sistemas de satélites que son básicamente idénticos. El sensor de satélite vuelve al mismo punto en el espacio, pero en un momento diferente. Entonces, calculamos la diferencia de fase, y eso nos dice la diferencia en el rango que se muestra como rho en esta ecuación. Con el interferograma, entonces, podemos hacer un mapa de cuánto se movió la superficie entre esas dos adquisiciones. La imagen es el mapa, esta imagen que ven aquí es el mapa de terremoto de la mina Héctor, que ocurrió en el sur de California en 1999. Y una de las cosas claves que hay que recordar es que la sensibilidad de la interferometría de radar a la topografía depende de la distancia entre las dos antenas de radar y de la distancia entre el satélite y la superficie. Eso significa que estamos limitados en la resolución de la medición de la topografía, que suele ser del orden de metros o decenas de metros. Ese RTM tenía una sensibilidad alrededor de 10 metros. Pero para medir desplazamientos solo depende de la longitud de onda del radar. Y esa es la sensibilidad de desplazamiento en la segunda ecuación. Solo depende de 4 pi sobre lambda, que es la longitud de onda del radar. Por lo tanto, es mucho más sensible para medir desplazamientos en la superficie. Podemos medirlo hasta una pequeña fracción de la longitud de onda del radar. Y con longitudes de onda de radar, actualmente hay satélites operando entre 3 centímetros y 24 centímetros. Entonces, con esas longitudes de onda podemos medir unos pocos milímetros o unos pocos centímetros de desplazamiento en la superficie terrestre. Y otra cosa que puede causar confusión al empezar con el procesamiento completo de radar interferométrico es el paso del desenrollado de la fase. En esta demostración en particular vamos a utilizar datos que ya han sido desenrollados. La medición de fase que realizamos con la interferometría del radar es en realidad módulo 2 pi. Y eso significa que la fase termina siendo enrollada. El interferograma que mostré anteriormente tenía contornos de color, que son las franjas enrolladas. La distancia entre cada uno de esos contornos es la mitad de la longitud de onda del radar. En ese caso, se trataba de una longitud de onda de radar de 6 centímetros, por lo que cada uno de esos contornos era de 3 centímetros. Pero, para la mayoría de los casos, queremos ver la fase desenrollada. Así que tenemos que hacer un paso de procesamiento adicional para averiguar dónde están esos saltos y averiguar cuántos saltos deben aplicarse a cada píxel y obtener una fase desenrollada. La lista de requisitos previos explica esto con más detalles. Otro aspecto importante es lo que llamamos la correlación o coherencia del radar. Medimos la coherencia mediante la correlación, que no es más que observar la correlación de la fase de los píxeles cercanos. La señal INSAR se vuelve incoherente debido a varios procesos. Entonces, está el ruido térmico y del procesador, que estos son introducidos en la adquisición de la señal de radar y en el procesamiento de la señal de radar. Suele ser bastante bajo en la mayoría de los casos. Y están los efectos también de la geometría. Si las antenas de radar están más separadas, empezamos a tener una geometría y una dispersión volumétrica diferente. Así que, en algunos casos, la rotación de la antena de radar aumenta el ruido. Luego está el problema que mencioné al principio, de si los objetos que reflejan la señal de radar permanecen en el mismo lugar dentro del píxel. Si hay cosas que se mueven dentro del píxel, también se pierde coherencia o hay una pérdida de correlación. Es una de las principales fuentes de ruido de la interferometría de radar y uno de los aspectos que intentamos estimar en el análisis para tener una mejor idea de la calidad de las mediciones finales. Esta correlación afecta directamente a la precisión de la altura y el desplazamiento. Y si la correlación es muy baja, afecta la capacidad de desarrollar la fase correctamente. El otro aspecto clave es que los efectos de correlación se multiplican en lugar de sumarse. Algunos de los otros efectos de la interferometría de radar se suman, pero la correlación o coherencia se multiplica. Esto significa que si alguno de los efectos o de estos factores es bajo, la coherencia total será baja. Este es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta al analizar los datos interferométricos. Y como he mencionado antes, las tres longitudes de onda de radar que utilizamos actualmente, con la mayoría de los satélites, son la banda L de 24 centímetros, la banda C de 6 centímetros y la banda X de 3 centímetros. En esta diapositiva en particular tenemos la banda L, la banda C y la banda X adquiridas al mismo tiempo. Es de la misión Shuttle Imaging Radar que voló en 1994. Se puede ver que hay mucha diferencia entre el patrón de retrodispersión de radar en las diferentes longitudes de onda. La banda L tiende a atravesar los árboles y llegar al suelo, lo que es mejor para la interferometría de radar si hay algún tipo de vegetación. Mientras que la banda X tiende a rebotar en las copas de los árboles, y si estos se mueven, la interferometría repetitiva puede volverse incoherente. La banda C se encuentra en un punto intermedio y también puede verse afectada por vegetación densa. La misión NISAR que se lanzará en el año que viene, en el 2024, tendrá una banda adicional, la banda S que es de 12 centímetros de longitud de onda. Aquí podemos ver cuáles son los efectos de la longitud de onda del radar sobre la coherencia. Estos datos también proceden de la misión Shuttle Imaging Radar que voló en abril y en octubre de 1994. Por lo tanto, tenemos un intervalo de seis meses. Entonces, consiguieron sobrevolar el transbordador espacial porque esta misión era con un sistema de radar en el transbordador. Entonces, en ese tiempo, se consiguió sobrevolar el transbordador espacial exactamente sobre la misma posición en la Tierra para poder hacer interferometría. A la izquierda de estas dos figuras está la banda C, de alrededor de 5 centímetros, y a la derecha, la banda L, y podemos ver que la coherencia es mucho mayor en la banda L que en la banda C. En el panel de la derecha hay un mapa del índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI, y se trata de una medida estándar del contenido de vegetación, del verdor de vegetación y el contenido de vegetación. Y se puede observar la gran similitud entre el índice de vegetación y la coherencia, lo que demuestra que la vegetación es la principal causa de la pérdida de coherencia durante el intervalo de seis meses. Así que estos son los antecedentes de la interferometría de radar. Y aquí hay algunos datos sobre los satélites disponibles para realizar interferometría de radar. Se trata de los satélites que han estado operando desde hace tiempo o que en su mayoría ya no son operativos. La mayor parte de los primeros trabajos con interferometría de radar se realizaron con los satélites europeos ERS-1 y ERS-2 entre 1992 y 2001. El ERS-2 duró otros 10 años, pero hubo problemas y los datos de ese intervalo de tiempo son más difíciles de utilizar. La agencia espacial canadiense lanzó el radar SAT-1, que funcionó de 1995 a 2013. La agencia espacial europea lanzó ENVISAT en 2003, que funcionó hasta el 2010. Operó desde octubre de 2010 hasta abril de 2012 en una órbita diferente, mucho menos útil para la interferometría de radar. La agencia espacial japonesa, o JAXA, lanzó un satélite llamado ALOS, que operó de 2006 a 2011. Y todos los datos de ALOS están ahora disponibles en línea por medio del Alaska Satellite Facility de la NASA. La agencia espacial alemana lanzó dos satélites, Terrazar X y Tandem X, que vuelan cerca el uno del otro para permitir ese mapeo topográfico. Y esos dos satélites siguen en funcionamiento. La agencia espacial italiana lanzó cuatro satélites climáticos que se llaman COSMOS. Uno de ellos ha sido retirado, pero han comenzado a operar un nuevo satélite de la nueva generación de COSMOS. Y finalmente, la agencia espacial canadiense lanzó Radarsat 2, que casi solo se utiliza con fines comerciales, pero sigue funcionando. Los satélites más recientes, que son operativos y que son los principales utilizados en la actualidad, son Copernicus, Sentinel-1 y el satélite ALOS-2 de JAXA. Sentinel-1 tenía dos satélites lanzados en la misma órbita, Sentinel-1A y Sentinel-1B. Sin embargo, Sentinel-1B tuvo un problema en diciembre de 2021 y dejó de funcionar. Sentinel-1A sigue funcionando. El satélite Sentinel-1C está listo para ser lanzado al espacio y sustituir a Sentinel-1B, pero no está claro cuándo esto ocurrirá. Y se espera que sea posiblemente en algún momento del próximo año, el 2024. Y, por supuesto, que esperamos con ansiedad la misión NISAR, que está prevista ser lanzada a principios de 2024. Existen otros satélites. La Agencia Espacial Argentina ha lanzado dos satélites de la serie SAOCOM. Uno, la cantidad de datos adquiridos es algo limitada y el acceso a los datos requiere llegar a un acuerdo con la Agencia Espacial Argentina. JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, tiene previsto lanzar a los cuatro, que está casi listo para su lanzamiento, pero está a la espera de que el cohete esté listo para lanzarlo. El COSMOS SkyMet Next Generation de la Agencia Espacial Italiana, se han lanzado dos de ellos y hay otros dos listos para ser lanzados. La Agencia Espacial Canadiense lanzó la misión Radarsat Constellation, que cuenta con tres satélites, pero los datos se adquieren principalmente sobre Canadá y están disponibles para los canadienses. Ha habido varios satélites más. Está el satélite español PAS, que es básicamente un clon de Terrazar X. Se lanzó en la misma órbita para permitir adquisiciones e interferometría repetida con Terrazar X. Los nuevos satélites espaciales comerciales son Capella, IceEye y Umbra, los cuales están adquiriendo datos, pero no pueden controlar su órbita para sistemáticamente poder hacer interferometría de radar. Aunque han tenido algunos casos en los que han podido acercar los satélites lo suficiente para hacer interferometría de radar, pero esos son solo algunos casos. Y la misión NISAR está lista para su lanzamiento. Esperamos que se lance en febrero de 2024, así que dentro de un par de meses. Actualmente se encuentra en la India, en las instalaciones de ISRO, que es la Agencia Espacial de la India. Han conectado la estructura del radar con el bus espacial principal, que fue construido por ISRO, y están probando todos los componentes y será lanzado en un cohete de ISRO desde la India. Esperamos que sea lanzado en febrero o marzo de 2024. Como he mencionado antes, tiene dos longitudes de onda de radar, el radar de banda L, construido por la NASA, y el radar de banda S, construido por ISRO. Ambos están en la misma estructura, pero utilizan un reflector, a diferencia de muchos otros sistemas de radar, de modo que podemos operar la banda L y la banda S simultáneamente. Todos los datos científicos serán libres y abiertos y estarán disponibles de ISRO, desde ISRO, los datos de banda S, y de la NASA, los datos de banda L. El satélite NISAR tendrá una anchura de barrido de 240 kilómetros, muy parecida a la de Sentinel-1, pero utilizará una técnica diferente denominada barrido de SAR, que facilita la interferometría de radar, ya que el funcionamiento de los satélites Sentinel-1 plantea algunos problemas que añaden complejidad. Así que creemos que el método que estará utilizando NISAR de SWIFT SAR evitará esas complejidades y proporcionará datos de mejor calidad de la superficie terrestre. Otro aspecto de la misión NISAR es que está diseñada para tener una gran capacidad de adquisición y descarga de datos. Así que va a adquirir datos sobre todo el planeta y también va a funcionar en un modo en el que mira hacia el sur, lo que significa que va a tener una cobertura mucho mejor de la Antártida que los anteriores satélites de radar existentes, que generalmente miran hacia el norte, excepto durante cambios temporales en su configuración. Así que no puedo entrar en demasiados detalles, pero pueden consultar la página de NISAR.jpl.nasa.gov para obtener más información sobre NISAR. Y ahora voy a hablar sobre la utilización de la interferometría SAR para medir la subsidencia del suelo desde el espacio. A la izquierda pueden ver una imagen hecha por Gil Spitzer de JPL, investigador de JPL, cuando empezó a hacer interferometría de radar sobre el área de Los Ángeles para buscar fallas. Y vio este patrón muy extraño en la zona cercana a la ciudad de Pomona, en el municipio de Los Ángeles, y resultó que ahí había extracción de agua subterránea. Entonces creó esta perspectiva tridimensional de la fase INSAR y añadió un mapa de calles o de carreteras para mostrar la deformación de la superficie del suelo. Esta deformación está muy exagerada en esta ilustración. La cantidad real de deformación aquí fue de alrededor de 15 centímetros en dos años. Pero definitivamente estaba distorsionando la superficie del suelo cerca de la ciudad de Pomona. A la derecha hay un ejemplo del hundimiento ocurrido en Arizona. La extracción de agua subterránea en algunas partes de Arizona es un gran problema. Y sus tasas son de hasta 11 centímetros por año. Y esto está causando problemas como hundimientos localizados, reactivación de fallas y otros problemas. Entonces, ¿qué ocurre para que la extracción de agua subterránea cause que la superficie del suelo descienda? Esta es una figura de un artículo de Galloway et al. En el subsuelo hay arena y grava, así como capas de limo o arcilla. Las partículas de arcilla suelen ser planas. Si se extrae el agua, esas partículas de arcilla se reorganizan y se colapsan. Lo que reduce entonces el volumen y por ende se hunde la superficie. Así que cuando se extrae el agua de estas capas de arcilla, tiende a reducirse permanentemente el volumen de agua que puede almacenar porque las partículas se han reorganizado. En algunas capas más arenosas, la superficie puede recuperarse porque las partículas de arena no se desploman completamente, sino que el agua puede rellenar los espacios. En la mayoría de los casos hay una variación estacional del agua que provoca un levantamiento y un hundimiento en la superficie y puede haber un hundimiento inelástico, irreversible a largo plazo, nuevamente dependiendo de la composición de las capas del subsuelo. Este es un ejemplo de la deformación estacional en la zona de Los Ángeles y Santa Ana. Hay una gran cuenca de agua subterránea llamada la Cuenca de Santa Ana, al sureste de Los Ángeles. Si nos fijamos en el interferograma de abril a septiembre, durante la estación seca, muestra varios centímetros de subsidencia. Si observamos el interferograma de febrero a agosto, también vemos hundimiento, pero si observamos el interferograma de septiembre a enero, vemos elevación. Si nos fijamos bien, los colores de estas franjas han cambiado de dirección, lo que significa que el suelo ha vuelto a subir durante la estación lluviosa. Y si tomamos un interferograma de un año, de 1996 a 1997, podemos ver que el interferograma ha alcanzado el mismo nivel después de un año de bajar y luego volver a subir. Así que esta es la deformación estacional que se debe a esas capas más arenosas donde el agua subterránea se ha recargado. Y para aquellos interesados en más información, en esta diapositiva tienen los detalles del artículo. La mayor parte de lo que voy a tratar hoy es en el Valle Central de California, que es un valle muy extenso que atraviesa gran parte del estado. La parte norte se llama el Valle de Sacramento y la parte sur se llama el Valle de San Joaquín. La mayor parte del hundimiento se produce en el Valle de San Joaquín. Se trata de una enorme zona agrícola con una producción estimada de unos 17 billones de dólares al año. También ocupa una sexta parte de todas las tierras de regadío en los Estados Unidos. Alrededor de una quinta parte de toda la extracción de agua subterránea proviene de este sistema acuífero. Como ya he mencionado, uno de los primeros satélites es el ALOS de YACSA. Y aquí pueden ver un perfil que muestra a la izquierda un interferograma enrollado. Esta es la banda L y por lo tanto estos contornos de color son de 12 centímetros, por lo que hay un total de unos 24 centímetros de subsidencia. A la derecha estamos comparando la línea roja, que son las medidas de interferometría, con la línea azul, que es la elevación del agua. Podemos ver que a medida que el agua se ha ido extrayendo en este intervalo de cuatro años, en general la superficie terrestre también ha estado bajando. Y esta es una animación 3D de la subsidencia de la superficie por extracción de agua subterránea. Esta animación muestra el hundimiento o la subsidencia entre 2007 y 2011. Como tanto, el color y el movimiento vertical han sido, están muy exagerados. Y probablemente exagerado por un millón de veces. Hay una deformación total de unos 70 centímetros en esos cuatro años. Y este ejemplo de la subsidencia en el sur del Valle de San Joaquín es el que vamos a ver con más detalle en la demostración más tarde. Esta es otra forma de comparar las mediciones de Palsar en la línea roja con un S que está en la misma zona. La línea verde es la medición G que se mide todos los días. Los datos de Palsar se adquieren aproximadamente una vez cada dos meses y solo cubren el periodo entre 2007 y 2011. También tenemos las mediciones de la elevación de la superficie del agua o WSE en el eje de la derecha con los colores azules. Solo miden la elevación de la superficie del agua dos veces al año. No vemos los detalles de las variaciones estacionales, pero podemos ver un patrón de diente de sierra de cómo el agua subterránea se retira durante la estación seca de verano y luego se recupera durante la temporada de lluvia. Hubo un rápido descenso general entre 2007 y 2010 cuando hubo una sequía. Los niveles de agua se recuperaron algo en 2011 y 2012 cuando hubo más precipitaciones y se extrajo menos agua. Y este es un problema importante en el estado de California. En 2015 se aprobó una nueva ley después de ver algunas de estas cantidades extremas de subsidencia de la superficie debido a la extracción de agua subterránea. El Departamento de Recursos Hídricos del estado de California ha estado utilizando la interferometría de radar desde aproximadamente 2014 para controlar los efectos de esta extracción de agua subterránea en el valle central y en otras partes del estado. Este es otro mapa donde se han utilizado los datos de Sentinel-1 que se lanzó en 2014 pero empezó a adquirir datos en 2015. A la derecha pueden ver una comparación entre los datos de Sentinel-1 de 2015-2017 y los de ALOS-2 de 2007-2010. El patrón es muy similar pero la subsidencia es aún más rápida. Estos son en tasas por año durante 2015 al 2017 porque tuvimos otra sequía durante esos años. La sequía va y viene en California y es una de las razones por las cuales las tasas de extracción de agua subterránea varían drásticamente entre un año y otro en función a las precipitaciones. Este año en particular, en 2023, hemos tenido una gran cantidad de precipitaciones en la temporada de lluvias y la extracción de agua subterránea se ha detenido casi por completo en este año. De hecho, están permitiendo que gran parte del exceso de agua vuelva al subsuelo para recargar algunos de estos acuíferos con la enorme cantidad de lluvia que tuvimos en este año, en 2023. Y aquí tenemos comparaciones entre las series temporales de radar interferométrico con más estaciones de GPS. Podemos ver la gran correlación entre el GPS y el radar interferométrico, tanto en la subsidencia a largo plazo como durante los ciclos estacionales. Y esta es otra comparación entre la elevación de la superficie del agua en un pozo que fue monitoreado con más frecuencia. El pozo está ubicado en el valle de San Joaquín y esto fue publicado por Liu Etal en Geosciencias en 2019. La línea naranja muestra la elevación de la superficie del agua y la línea azul muestra la subsidencia del suelo. Observamos que el mínimo de elevación del agua subterráneo fue a finales de 2015, pero el cambio de elevación de la superficie en realidad tuvo un mínimo casi un año después. Eso indica que probablemente haya una latencia o un desfase. El agua puede tardar más de un año en llegar a las capas subterráneas más profundas. Por lo tanto, aunque el nivel del agua comenzó a recuperarse en 2016 y 2017, la elevación de la superficie no se recuperó hasta mucho más tarde. Esta es también una comparación con la precipitación. La precipitación aparece en color azul claro en la parte inferior y pueden ver un gran pulso de precipitación del 2017 al final de esa sequía en particular. En la parte superior hay una medición de la masa total de agua en toda la zona y esto se midió con el satélite GRACE, que mide la gravedad. Y podemos ver que el satélite GRACE también muestra la misma pérdida general de agua en toda la cuenca. A continuación, les mostraré una demostración de cómo acceder, abrir y visualizar datos de series temporales de SAR interferométrico. Vamos a utilizar datos de los interferogramas preprocesados del satélite Sentinel-1. Ya han sido procesados sistemáticamente por el proyecto ARIA como un plan de preparación para NISAR. Así que la NASA ha comenzado a procesar sistemáticamente algunos de los datos de Sentinel-1 en varios lugares alrededor del mundo para que el público pueda empezar a acostumbrarse a utilizar estos interferogramas procesados sistemáticamente, geocodificados y desenrollados. Ahora están archivados en el Alaska Satellite Facility de la NASA. El formato de datos de estos interferogramas es muy similar al de los interferogramas desenrollados que estarán disponibles de NISAR. Por lo tanto, creemos que es muy importante que aquellos interesados empiecen a utilizarlos para prepararse para NISAR. Sin embargo, también son útiles por sí mismos y pueden encontrar los datos preprocesados disponibles haciendo una búsqueda en la herramienta de búsqueda de la Alaska Satellite Facility. También pueden descargar los datos a través de las herramientas de ARIA. El paquete de herramientas ARIA lo pueden acceder por medio del enlace que ven aquí. Y hay documentación al respecto en el GitHub de ARIA bajo Tools Documentation. Entonces, una vez que hayan descargado los interferogramas desenrollados, pueden hacer un análisis de series temporales para ver cómo disminuye el agua subterránea a lo largo de un intervalo de tiempo. Estamos utilizando un paquete llamado MintPi que realiza el análisis de series temporales. Y una vez configurados los datos de ARIA, podemos cargarlos en MintPi o MintPi y extraer la evolución de las aguas subterráneas a lo largo del tiempo. MintPi también está disponible como código abierto en GitHub. El GitHub tiene excelentes tutoriales con cuadernos Jupyter. De hecho, el cuaderno que estamos utilizando hoy está adaptado de uno de esos Jupyter Notebooks. Voy a hacer una demostración que utiliza los datos preprocesados. Entonces, voy a utilizar un sistema de procesamiento en la nube llamado OpenSAR Lab por medio de la Alaska Satellite Facility. Y el uso de este sistema es para fines no comerciales. Así que pueden abrir una cuenta gratis en OpenSAR Lab por medio de la Alaska Satellite Facility. Y esta cuenta les proporcionará una máquina virtual, básicamente, que pueden ejecutar todos los comandos o todos los scripts en la nube de Amazon Services para hacer estos cálculos. Y esto está todo preconfigurado y pueden ejecutar estos cuadernos sin tener que hacer su propia instalación. Así que voy a utilizar ese sistema para ejecutar este cuaderno. Y recomiendo que visiten el enlace que ven en esta diapositiva para solicitar una cuenta en el OpenSAR Lab. El Dr. Filling, le gustaría darle las gracias al Dr. Zhang Yunyun, uno de los principales autores de Mint Pie. Él ha hecho un gran esfuerzo para construir este sistema de análisis de series temporales. Y hay varias personas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro que han trabajado en el procesamiento de área y en el análisis de series temporales, especialmente Haresh Fatahi y David Becker. Han trabajado muy duro para hacerlo disponible y mantenerlo. Y por supuesto, gracias a los patrocinadores de la NASA y por último, gran parte del análisis por parte de JPL fue financiado por el Departamento de Recursos Hídricos del Estado de California. Y el que tenga preguntas sobre el material presentado hoy puede contactar al Dr. Filling. Para aquellos que tengan preguntas específicas sobre el uso de INSAR para medir la subsidencia, también pueden contactar a Zhen Liu, quien es la persona más adecuada para contestar ese tipo de preguntas. Ok, entonces aquí tenemos el YouPro Notebook. No tenemos tiempo para entrar en detalles sobre cómo funcionan los cuadernos de YouPro Notebook, pero voy a trabajar con este cuaderno que tengo. Y como he mencionado, este es un cuaderno que fue desarrollado originalmente para el grupo MidPie por Haresh Fatahi y Zen Yunyun. También con David Peckert mostramos el año pasado el análisis de series temporales de deslizamientos de tierra en Los Ángeles. Y entonces hemos modificado ese código de nuevo para hacer esta demostración. Voy a estar usando datos que fueron preprocesados para el Valle Central de California que se utilizaron para el documento de base teórica del algoritmo de NISAR. Y este cuaderno también está disponible en GitHub. Vamos a utilizar el interferograma ARIA Sentinel-1 geocodificado y desenrollado. Y para ahorrar tiempo en esta demostración, hemos descargado los datos y ya hemos ejecutado el procesamiento utilizando las herramientas de ARIA. Así que aquí pongo los pasos. Hemos tomado los datos ya preprocesados y los hemos entonces colocado, montado en el sistema de almacenamiento de Amazon o el S3 Bucket. Y ya que los datos están precargados para esa área específica, vamos a estar usándolos para ahorrar tiempo durante esta demostración. Así que el paso va a ser usar datos que habíamos preprocesado previamente para el Valle Central. Y esta celda que vamos a utilizar, los datos ya están procesados y ya hemos ejecutado el análisis de series temporales. Así que solo tienen que ir al cubo de Amazon S3 y descargar el archivo zip de los datos preprocesados. Ya que ya están en la nube de Amazon y pueden descargarlos muy rápidamente. En este caso hay dos gigabytes, los cuales he descargado en solo unos segundos. Así que ya en este caso he terminado de preparar los datos preprocesados. Entonces aquí se descomprime el archivo. Pero como ya lo he hecho, voy a saltarme ese paso. Cuando ejecutan este cuaderno deben de hacer la descompresión del archivo zip. Así que he puesto aquí los comandos para ejecutar los comandos de área para descargar exactamente los mismos datos. Y pueden modificar estos comandos para descargar datos de cualquier otro lugar donde los datos de área estén disponibles o para descargar un intervalo de tiempo diferente. En este caso solo vamos a descargar los datos del año 2018 para limitar la cantidad de tiempo que nos toma. Entonces vamos a analizar un total de 90 interferogramas procesados por área como interferogramas geocodificados y desenrollados para ese intervalo de tiempo. Y para aquellos que están comenzando a utilizar Jupyter Notebooks, ese símbolo de número al principio indica que esos son comentarios y no es código por ejecutar. Así que vamos a utilizar el programa MintPie para ejecutar el código. Es el MintPie SmallBaselineApp.py. Entonces, si ejecutan el SmallBaselineApp guión hacia adelante, dos guiones hacia adelante, eso imprimirá una lista de cómo funcionan todos los parámetros. ¿Ok? Entonces, si seguimos, lo siguiente que tienen que hacer es configurar un archivo de configuración. Y esto lo hacen aquí bajo 1.2, Configuring Processing Parameters. ¿Ok? Entonces, aquí esta celda establece el archivo de configuración que vamos a utilizar para procesar los datos. Indica dónde se encuentran los datos y también hay algunos otros parámetros sobre cómo vamos a hacer ese procesamiento. Así que estos son los pasos para realizar el procesamiento ARIA. y este aquí es el paso para cargar los datos MintPie. Como ya lo he hecho antes, entonces se va a ejecutar rápidamente. Ahora, al ejecutar MintPie, esto carga los datos en el directorio llamado inputs. que está aquí. Y esto aquí a la izquierda, aquí está el directorio inputs. Entonces, tienen dos archivos, geometry.geo e interferogram.stack. Y esos son los interferogramas cargados en el formato MintPie. Ok. Ahora, si ejecutamos info.py, podemos ver lo que hay en ese directorio de interferogramas y veremos que hay 86 interferogramas. Y cada interferograma tiene un área de 1177 píxeles por 3000 píxeles. Entonces, hay diferentes archivos. Uno de esos archivos es la coherencia, lo cual es la correlación basada en la coherencia espacial que hemos mencionado antes. La otra es la fase desenrollada. Y además, hay otras informaciones como las dos fechas que se utilizaron para hacer ese interferograma. Las dos fechas de adquisición y la línea de base perpendicular entre esas fechas. También hay un archivo de geometría que tiene toda la información sobre el azimut y el ángulo de incidencia de las dos imágenes. y la elevación en ese lugar. Ahora ejecutaré el resto de las celdas y una de las cosas que para algunos satélites es importante es cómo varía la línea de base perpendicular con el tiempo. Con los satélites Sentinel-1, las líneas de base perpendiculares son muy cortas y no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, en el caso de otros satélites, sí tenemos que preocuparnos. Así que este gráfico muestra la matriz de coherencia y es la coherencia para cada uno de los pares. Está todo en azul, lo que significa que la coherencia de todos estos interferogramas es alta y de buena calidad. El gráfico inferior muestra que cada una de estas líneas es uno de los pares interferométricos. Los puntos son a fechas de las adquisiciones y para ellos estamos utilizando interferogramas que tienen intervalos de tiempo cortos, no largos, porque se trata de una zona agrícola donde los intervalos de tiempo largos tienden a perder coherencia. Otra de las cosas que se incluyen con este interferograma codificado desenrollado es algo llamado la máscara de componentes conectados. Y esta es una máscara sobre qué tan bien conectada está la fase. Y pueden ver que hay una zona al este que no está bien conectada. Son las montañas de Sierra Nevada, donde algunos de los interferogramas en invierno están cubiertos de nieve. Y hay otros lugares donde los interferogramas también están menos conectados. Y una de las cosas que he mencionado antes es que los interferogramas se miden en relación a un punto de referencia, el cual podemos elegir o en este caso en particular le hemos pedido a MintPy que elija ese punto de referencia. Así que lo que hace MintPy es buscar el promedio de ese mapa de coherencia espacial y entonces encuentra un lugar donde la coherencia es alta. Aquí el punto de referencia es la latitud de 36.6 grados y la longitud de 119.26 grados. De modo que todas las mediciones serán relativas a este punto de referencia en el resto del análisis. Así que el siguiente paso a realizar es la inversión de la red. Tomamos esos pares de interferogramas y hacemos una inversión por mínimos cuadrados para estimar la deformación en cada punto y en cada fecha. Entonces podemos tomar ese conjunto de fechas y calcular la velocidad, que es la velocidad media a lo largo de ese año. Y en este caso estamos calculando la velocidad a lo largo del 2018. En el siguiente gráfico vemos la velocidad y este punto negro es el punto de referencia. Así que todas estas velocidades son relativas a ese punto de referencia. Y los colores verdes son las zonas en las que el desplazamiento con respecto al punto de referencia es prácticamente nulo. La extensa zona azul es el área de rápido hundimiento, debido a la extracción de agua subterránea en el Valle de Sudáfrica. Y las zonas blancas son aquellas en las que la coherencia es baja y sobre las cuales decidimos entonces crear una máscara, porque son mediciones poco fiables debido a la baja coherencia temporal. Así que esa es la zona a este de las montañas de Sierra Nevada, donde también había nieve. También hay un área algo oblonga aquí a la izquierda del centro. Esa es un área que tiende a inundarse cada año y se llama el lago de Tulare. Ese lago en realidad se inundó dramáticamente este año debido a las lluvias extremas de 2023. Y por lo tanto, el área de baja coherencia va a ser mucho mayor para 2023 debido a esa inundación. Podemos ver que la escala de colores desciende hasta los 25 centímetros en la parte inferior. Y estos han sido convertidos a centímetros por año. Y esas tasas de subsidencia son muy altas, de hasta 30 centímetros por año en el 2018. Hay otros lugares en el mundo, especialmente en la Ciudad de México, que se están hundiendo incluso más rápidamente que esta zona. Y creo que en algunos años la Ciudad de México se está hundiendo hasta 60 centímetros por año. Así que estas tasas son muy altas en muchas partes del mundo, pero especialmente aquí en el Valle de San Joaquín. Como he mencionado antes, tenemos la coherencia de cada interferograma individual y MintPay toma el promedio de la coherencia de todos los interferogramas. Podemos ver que la zona del lago de Tulare tiene una baja coherencia en muchos de los interferogramas junto con la zona de las altas montañas de Sierra Nevada, que tiene una baja coherencia también. Por lo tanto, la media es baja en esas dos zonas. También hay algunos campos agrícolas que tienen una coherencia baja porque los campos han sido arados o ha habido alguna otra modificación agrícola en muchas de estas zonas. Parte de la agricultura en estas zonas son huertos de almendros o naranjos u otros árboles y estos tienden a tener una mayor coherencia porque la superficie del suelo no se ara y los árboles están bastante separados. Así que esto aquí es la coherencia espacial media. Es la coherencia que se mide por la correlación espacial de la fase. Y también podemos medir la coherencia en el dominio temporal. Como tenemos una serie temporal, podemos medir cómo varía la fase con el tiempo. Y podemos ver que hay un patrón muy similar entre la coherencia espacial y la coherencia temporal. Es un buen indicio o un buen indicador de que ambas miden el mismo tipo de procesos. Sin embargo, la coherencia temporal es el método más preciso para estimar los errores en la velocidad. Y por eso MinPi estima la coherencia temporal. También para los mapas de velocidad, en este caso, se aplica una máscara basada en un umbral que se aplica a la coherencia temporal. Y se puede ajustar ese umbral si se desea utilizar un valor diferente. Otra forma de ver el análisis de errores es observando la desviación estándar. Como estamos haciendo un ajuste lineal de la velocidad con el tiempo, hay una desviación estándar de los residuos de este ajuste lineal. Y esto da una idea de los errores en la estimación de la velocidad lineal. En este caso, los errores pueden ser muy altos en la zona de Sierra Nevada porque hay efectos atmosféricos, pero también hay errores sustanciales en la zona de la subsidencia de aguas subterráneas. Y estos son causados por esa variación estacional que no está incluida en ese ajuste lineal. Otra cosa que notarán es que los errores cerca del punto de referencia son menores. Y esto se debe a que los efectos atmosféricos son nulos en ese punto de referencia, pero las variaciones atmosféricas locales aumentan con la distancia. Por lo tanto, una de las cosas importantes que hay que recordar es que hay que fijarse en la desviación estándar de la velocidad antes de interpretar la velocidad. Porque da una idea del error en la velocidad y depende en gran medida de dónde se encuentre ese punto de referencia. Otra cosa que podemos hacer es trazar un transecto a través del área donde ocurrió la mayor parte de la subsidencia utilizando MintPie. Entonces eso lo hemos hecho aquí. En este caso hemos trazado una línea a través de la parte en la que el hundimiento ha ocurrido más rápidamente. Y esa es la línea discontinua que ven aquí en la izquierda. A la derecha vemos esa sección y podemos ver que las tasas superan los 30 centímetros por año en la parte donde ocurre la subsidencia más rápida. Pero en realidad es un patrón bastante variable que depende de los detalles de la extracción de agua subterránea y la distribución de las capas de arcilla del acuífero que son las principales causas de la subsidencia. Así que esto ha sido una introducción muy rápida sobre cómo utilizamos la interferometría de radar para medir la extracción de agua subterránea. Aquí he incluido algunos materiales de referencia sobre cómo utilizar las herramientas de MintPie y ARIA. Y algo por último por mencionar es que podemos tomar ese resultado final y ponerlo en Google Earth. Así que tomamos ese mapa de velocidad final y creamos un archivo KML que luego se puede descargar en Google Earth y lo pueden visualizar como ven aquí. Así que esto pues concluye esta demostración. Y con eso finalizamos esta presentación. Muchísimas gracias a los participantes por el interés y por las preguntas que ya han estado llegando. Y por supuesto, muchísimas gracias al doctor Eric Fielding por armar esta presentación tan valiosa. Él está en línea, ya ha comenzado a contestar algunas de sus preguntas, así que vamos a comenzar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a estar compartiendo el documento con las preguntas. Quisiera recordarles que la próxima sesión será mañana miércoles a la misma hora. Es la última sesión de esta serie. Tendremos al doctor Franz Meyer, quien estará hablando sobre la detección y el monitoreo de inundaciones utilizando SAR. Habrá una tarea asociada con esta capacitación y la estaremos poniendo en línea mañana. Así que a partir de mañana la podrán acceder y la fecha de entrega de esa tarea será el 17 de noviembre. Se otorgará un certificado de finalización a aquellas personas que hayan asistido a todas las sesiones en vivo y aquellas personas que hayan completado la tarea antes de la fecha límite. Así que tenemos al doctor Fielding en línea. Como mencioné, ya ha estado contestando las preguntas. Así que básicamente vamos a trabajar desde arriba de las primeras preguntas que hemos recibido. La primera pregunta. ¿Cuál es la fase mínima que se puede detectar en milímetros o metros? Y el doctor Fielding nos indica que el cambio de fase mínimo que se puede detectar en un interferograma cuando la coherencia es alta, es aproximadamente de un veinteavo de la longitud de onda del radar. Así que para la banda C, que tiene una longitud de onda de 6 centímetros, esto es aproximadamente 3 milímetros. Y para la banda L, que tiene una longitud de onda de alrededor de 24 centímetros, esto sería alrededor de 12 milímetros. Es increíble que uno pueda hacer este tipo de mediciones desde el espacio. La segunda pregunta. ¿Cómo se hizo el análisis de deformación? ¿Sólo con INSAR o se utilizó INSAR persistente, DINSAR? El doctor Fielding indica que usamos el método de DINSAR, de Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar. No es el dispersante persistente, o el conocido como Persistent Scatter. Eso no se utilizó para este análisis. La tercera pregunta. ¿El cálculo de retorno de agua infiltrada se ha relacionado con la subsidencia? La respuesta es que sí. El retorno y la infiltración de agua en los acuíferos subterráneos pueden causar una recuperación en esa subsidencia. O sea, pueden causar entonces nuevamente un levantamiento de la superficie. ¿Con qué herramientas generaron el modelo animado para representar la subsidencia en el Valle Central de California? El modelo animado, ese 3D, fue preparado o creado por un grupo del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Departamento de Animación hace un par de años. El doctor Fielding indica que no sabe cuál fue el software que utilizaron para crear esa animación. La pregunta número 5. ¿Qué bandas son mejores para estudiar la subsidencia del terreno debido a la extracción de agua en ciudades, pueblos o praderas? Entonces, en las ciudades pueden utilizar todas las bandas del radar porque la coherencia usualmente es alta. Las longitudes de onda de bandas X y Z pueden dar una mayor precisión en las mediciones si hay buena coherencia. Ahora, en los pastizales, el radar de banda L proporciona una mayor coherencia y mejores mediciones, dependiendo de, obviamente, de la densidad de la cobertura vegetal. La pregunta número 6. ¿La subsidencia puede ser el producto de varios efectos geológicos? ¿Y cómo asignar la subsidencia solo al cambio del nivel del agua? Esta es una pregunta muy interesante. INSAR mide solo el desplazamiento en la superficie. Así que habría que utilizar otros datos auxiliares, digamos, para determinar la causa de la subsidencia. Una serie temporal de INSAR puede demostrar la estacionalidad de la señal, si es que hay una, y tal vez esto pueda ayudar a contestar o a resolver, a identificar cuál es la causa de la subsidencia. La pregunta número 7. ¿Cómo discriminar la transmisividad de un acuífero contra la subsidencia? Ok, entonces, INSAR mide la subsidencia en la superficie. Y esta medición tiene los efectos de las capas del acuífero debajo de la superficie. Entonces, es una medición integrada, ¿no?, de lo que está pasando en las capas debajo de la superficie. Habría que integrar, digamos, o utilizar información adicional sobre lo que está debajo de la superficie para determinar la transmisividad de un acuífero o de una capa en específica del acuífero. Pregunta 8. ¿El preprocesamiento de las imágenes SAR utilizadas en la libreta de algoritmos MintPie puede ser creada a partir de SNAP? ¿Y cuál sería el procedimiento para realizar el preprocesamiento de un área de estudio diferente a California? Así que el Dr. Fielding está contestando esa. Vamos a regresar a esa pregunta. No la ha contestado todavía, pero veo que la pregunta 9 sí la ha contestado. Así que vamos a saltar a la 9 y regresamos a esta. La pregunta 9 dice, ¿el preprocesamiento de las imágenes SAR utilizadas en la libreta de algoritmos? Ah, es la misma. Ok, entonces, la respuesta a esa pregunta, tanto la 8 y la 9, indica que sí se puede procesar una pila de interferogramas con el software SNAP de la ESA. También hay otro software que se llama Ice2, hay otro que se llama GMT-SAR. Entonces, esto se puede encargar en MintPie para analizarlos como series temporales. Así que aquí el Dr. Fielding ha incluido un enlace donde pueden obtener más información sobre cómo importar ese paso de importación a MintPie. La pregunta número 10, ¿estará disponible este Jupyter Notebook adaptado? Y la respuesta es que sí, y aquí hemos incluido el enlace. La pregunta 11, ¿cuál es el tamaño por píxel de los archivos desenrollados? Los datos de área de Sentinel-1, GUNW, tienen un tamaño de píxel de 90 metros. La pregunta 12, ¿podrían, por favor, ejemplificar otros usos de los datos derivados de interferometría diferencial? ¿Cuáles otros fenómenos se pueden estudiar? ¿Podrían ser utilizados en la identificación de enterramientos clandestinos o identificarían lugares donde se tiene certeza de esto? ¿No? Ok. El Dr. Fielding está por contestar esa pregunta. Así que vamos a seguir a la pregunta 13, que sí ha sido contestada. El análisis de subsidencias debido a otras causas, como por ejemplo colapsos de zonas cársticas, por ejemplo, ¿sería similar? Entonces, la respuesta es que el método INSAR puede medir la subsidencia de la superficie debido a otros procesos geológicos, siguiendo un análisis similar. La pregunta 15, con el objetivo de reducir los efectos atmosféricos en una mayor área, ¿por qué no se implementan más puntos de referencia en el procesamiento? Una excelente pregunta. Así que la respuesta es que MinPi ha sido diseñado para usar solo un punto de referencia, pero puede reducir los efectos atmosféricos con datos de modelos meteorológicos, o removiendo los planar fits. La pregunta 16, ¿qué tantos pares de interferogramas se pueden emplear? ¿Existe un máximo o mínimo? Para el análisis de datos multitemporales, usualmente se utilizan por lo menos 12 pares. No hay un máximo. La pregunta 17, ¿referido a la coherencia, es válido realizar interferogramas con baja coherencia? La pregunta está relacionada a que una zona con bosques, que tiene bosques, después sufre un deslizamiento, tendrá una coherencia muy baja, pero debe demostrar un cambio en la deformación. Y la respuesta es que si la coherencia es muy baja, entonces INSAR no se puede utilizar para medir la subsidencia, el desplazamiento de la superficie, básicamente. Así que tienen que asegurarse de tener una alta coherencia. La siguiente pregunta, la 18, ¿qué formato tienen los archivos de ARIA? ¿Esos archivos se pueden obtener de otras fuentes, como SNAP o GAMA? La respuesta es que los archivos GUNW de ARIA, derivados de Sentinel-1, están en el formato HDF5. Y es un formato muy similar al que se va a utilizar por NISAR, para los archivos GUNW. Y el formato de estos archivos está descrito en el enlace que incluyó aquí el Dr. Fielding. En el trabajo en donde comparan los datos de GPS con INSAR, ¿qué conclusiones se obtuvieron en cuanto a los resultados y sus precisiones? ¿Cuál es más confiable, GPS o INSAR? La respuesta es que las mediciones de GPS son más precisas, pero el problema es que estas mediciones nada más están accesibles en puntos aislados. O sea, no tenemos estas mediciones en todas partes. La ventaja de INSAR es que tiene una cobertura espacial bastante más extensa, pero con menos precisión. Así que, pues, estas mediciones, pues, se complementan, ¿no? Y GPS también proporciona desplazamientos 3D. La pregunta número 20. ¿Se podría determinar el desplazamiento de tierra de puntos de control geodésico horizontal, GNSS o GPS regionales o interestatales, con la utilización de técnicas SAR de interferometría? La respuesta es que INSAR puede ayudar a demostrar cómo una estación de GPS se está moviendo en relación a la superficie alrededor de esa estación. La siguiente pregunta, la número 21. Dice, si trabajamos con datos de Sentinel-1, ¿cuánto influye en la formación de los interferogramas o la coherencia el ciclo de los cultivos, como el trigo, la soya o el maíz, por cambios temporales en su tamaño o en, asumo que el crecimiento, ¿no? Entonces, la respuesta es que el ciclo de cultivos de la agricultura, o sea, ese crecimiento de los cultivos, puede realmente destruir la coherencia en INSAR. Así que esto es un problema porque los datos se vuelven incoherentes y no pueden ser utilizados. La pregunta 22 es la misma que la 20, así que vamos a seguir a la siguiente, que es la 23. ¿Cuál es el límite en la coherencia temporal recomendado para considerar un resultado preciso? Y la respuesta, nos está escribiendo la respuesta el Dr. Fielding, es que la coherencia temporal, o sea, el umbral de esa coherencia temporal es de 0.4 y es el, digamos, el nivel recomendado para una medición buena del desplazamiento de la superficie. Así que alrededor de 0.4. La siguiente pregunta, que vendría siendo la 24, ¿qué valor de coherencia es aceptable para una ciudad? Considerando que se trabajaron con datos de banda C, que vendría siendo una longitud de onda de alrededor de 5.6 centímetros. Así que vamos a darle un tiempito aquí al Dr. Fielding para que termine de contestar esta pregunta. Y mientras tanto, por favor, si tienen preguntas, sigan escribiéndolas en la ventana de preguntas. Como mencioné, este documento lo vamos a pulir. Vamos a incluir enlaces que tal vez les ayude a indagar un poco más en ciertos temas. Y lo vamos a colocar en la página de esta capacitación en los próximos días. Ok, entonces, regresando a la pregunta 24, ¿qué valor de coherencia es aceptable para una ciudad utilizando datos de banda C? La respuesta es que la coherencia espacial depende del sistema de procesamiento de INSAR. La coherencia espacial típica es de 0.7. O sea, esa es una coherencia desconsiderada alta. Pero hay valores más bajos que pueden ser utilizados en algunas áreas. ¿Puede la interferometría de radar correlacionar registros de piezómetros que tienen sondas multiparamétricas con sensores para medir temperatura oxígeno, niveles piezómetros? Y la respuesta aquí es que INSAR no es sensible a las, digamos, las características o las condiciones del subsuelo. Excepto que algunas veces, que los cambios en la humedad del suelo causan el levantamiento del suelo. Y eso se mide, eso se puede medir con INSAR, ese levantamiento del suelo. La siguiente pregunta, la número 26, dice, los interferogramas pueden ser utilizados como una medida preventiva en caso de fallas geológicas previa a la ocurrencia de terremotos. He visto que hacen interferogramas después de la ocurrencia de terremotos, pero analizarlos con series temporales podría prever alguna deformación instantánea. Esto es un buen punto y yo sé que el doctor Fielding es un experto en este tipo de cosas. Él ha estudiado fallas alrededor del mundo y estudia los pequeños movimientos que tal vez pueden provocar entonces algo un poco más grande. La respuesta del doctor Fielding a esta pregunta es que se utiliza INSAR para estudiar la acumulación de tensión en las fallas y evaluar el riesgo a que ocurran terremotos en el futuro. Dice que no se han encontrado formas de predecir de una forma precisa cuándo ocurrirá un terremoto. Exactamente cuándo ocurrirá. Y esto es algo, pues yo creo que muchas personas están trabajando en eso. Pregunta 27. Después del lanzamiento de NISAR en 2024, ¿sabe cuánto tiempo debemos esperar los usuarios para poder conocer estas imágenes? Entonces, la respuesta es que el plan es hacer los datos de NISAR disponibles alrededor de 90 días después del lanzamiento. Así que hay una serie de pruebas durante esos 90 días, del satélite, del sistema electrónico, todo. Y alrededor entonces de 90 días ya se van a comenzar a abiertamente hacer accesibles esos datos. La pregunta 28. En el caso de no contar con otras mediciones en la zona, GNS o nivel de agua, ¿cómo se puede establecer que los resultados indican el comportamiento real del terreno? Entonces, la respuesta es que este método interferométrico ha sido demostrado en muchas áreas donde hay GNSS y validado. Así que se espera obtener resultados confiables o fiables en otras áreas también. La pregunta 29. En zonas agrícolas de cultivos anuales, ¿sería preferible entonces utilizar la banda L sobre la banda C? Y la respuesta es que la banda L funciona mejor en áreas agrícolas porque la señal es menos afectada por el crecimiento de los cultivos o la presencia de los cultivos. Ahora, al arar los campos, eso va a destruir la coherencia aún con la banda L. La pregunta 30. Si durante el periodo de estudio, digamos dos años, se presenta un terremoto, ¿las deformaciones producidas por el sismo reducen la coherencia? Y de ser así, ¿cómo se podría identificar? Así que la respuesta es que los terremotos pueden causar grandes desplazamientos en áreas especialmente cercanas a donde ocurrió, donde la falla llega a la superficie. Y esto, entonces, puede reducir la coherencia. El daño a edificios o deslizamientos pueden reducir la coherencia. No podemos diferenciar la causa o identificar la causa de la pérdida de coherencia, pero la podemos detectar. Ok, entonces, la siguiente pregunta dice, Cuando los datos GNSS no coinciden con INSAR, ¿cuál es el procedimiento para ver cuál de los dos es el correcto? Y le vamos a dar al Dr. Fielding aquí, que está escribiendo rápidamente. Vamos a darle un espacio para que termine de escribir la respuesta. Ok, entonces, la respuesta es que INSAR puede demostrar que la estación de GNSS se ha movido en relación con el terreno o la superficie que rodea esa estación. Ok, la siguiente pregunta, la 32. ¿Qué organismos utilizan actualmente INSAR como su principal método de medición para la administración del agua subterránea? Muy buen punto aquí. Yo sé que el Dr. Fielding aquí lo refiere, él ha estado trabajando con el Departamento de Recursos Hídricos del Estado de California. Así que este departamento utiliza INSAR para el manejo de sus aguas subterráneas y que hay otras agencias también que están utilizando INSAR o explorando el uso de INSAR en su toma de, para la toma de decisiones. La siguiente pregunta, por la técnica SR, interferometría, ¿se podría detectar acuíferos en una zona con cobertura poscosa, digamos en Amazonía? ¿Y cuáles serían las limitaciones o incoherencias? Entonces, el Dr. Fielding indica que la banda C, interferometría con la banda C, no va a funcionar en un bosque denso porque se pierde la coherencia. Pero la banda L, interferometría con la banda L, con adquisiciones temporales frecuentes, como las que va a ser NISAR, deben de funcionar bien en áreas como esas. La pregunta 34 dice, según entendí, ¿el código compartido puede cambiar la ubicación geográfica? Ah, en el código compartido, ¿puedo cambiar la ubicación geográfica para bajar interferogramas necesarios para mi país? ¿Es así? ¿Es así? La respuesta es que este ha sido un sistema que ha sido creado nada más en ciertas áreas. O sea, los interferogramas han sido creados sobre ciertas áreas alrededor del mundo y la idea es que la comunidad vaya explorando estos interferogramas porque este van a ser el tipo de interferogramas que producirá NISAR. Así que es para ir preparando a la comunidad. El área S1GUNW, los interferogramas de área S1GUNW no están disponibles en todas partes, pero los interferogramas de NISAR, GUNW, van a ser procesados a escala, a nivel global, globalmente. Ok, entonces, a ver, llegamos al final de la sesión de preguntas y respuestas. Ya no veo más preguntas. Así que con eso, pues, cierro. Terminamos esta sesión. Antes de cerrar, quisiera agradecer al equipo de RCEP por hacer esto posible, a Brock Glevin, Selwyn Hudson-Odoi, Natasha Johnson-Griffin, Sarah Kutschall, Jonathan O'Brien, Amitameta, Sean McCartney, a nuestro traductor David Barbato. Quisiera especialmente agradecer al doctor Eric Fielding por su presentación de hoy y por su disponibilidad. Como ya saben, él ha dictado todos los cursos de INSAR, de RSET, y realmente, pues, fue muy especial que haya introducido este tema nuevo para RSET, que es, pues, la subsidencia de la superficie por extracción del agua. Así que antes de cerrar, doctor Fielding, quisiera decir algunas palabras. Hola. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctor Fielding, y gracias a todos los participantes por el interés y las preguntas. Y recuerden que habrá una sesión más mañana a la misma hora. Hasta entonces, deseándoles a todos un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!